Es que he de pensar lo que me la esperas. Venga, venga. Estoy cansado. Ya, ya, yo también. Venga. Venga, venga. Venga, espérate. Que me va a cortar todo el rato. Otro pedillo. No me la tengo, eh. No me la tengo. Venga, ya. Venga, venga, venga. Ahora, ¿ves? Pito nada, para atrás. Como hemos dicho, el primer cusay que te encuentra... ¿Cuánto nos queda para llegar a los men este? Un rato. Como tú quieras, ¿vale? Tienes que mirar a la cámara, ¿vale? O sea, tú me coge a mí así. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más. ¿En cuadro? Así. Y tú tienes que poner tu la mano en la cabeza. Así. Ay, pero mírame a la cámara. Ay, ayúdame a dormir. Ay, que no puedo. Yo no grabo más. Mucho cuanto marejo. Es muy valiente, eh. Esto sube yo. Muy liguerito. Estamos a fin, tío. No grabe. Mira. Me llegamos para arriba de la mitad de las pinillas. ¿Te pasa a dormir? Los monos, los cusayones, te están llamando. Te llamamos el que saliera de aquí. De aquí. De aquí. Perfecto. Vamos a estar, vamos. Y aquí lo mismo. Nada, pasaba mucho la cámara. Se va a caer. ¿Que le hacemos? Eeeeh. Eeeeh. Tú no va contigo. Tu muestra estuviera vigilando, cojones. y y y y ¡Aquí! 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 ¿Ya? ¿Aquí? Ahora te sientes yo... ¡Ahhh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Para para adelante! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Y Dios mío! ¡Aquí! ¡Los últimos escaroncitos, nene! ¡Un reto que consigue! ¡Mos priegos! ¡Aquí! ¡Ya que íes! ¡Sí! ¡Bien! Gracias por ver el video.